El dueño dice que ya tuve varias veces que le lleva la gallina. Dicen ellos. Que van varias veces que ya tuve acabado con esa gallina. Explícanos, cuéntanos. Que esta sucediendo contigo? No, yo no lo creía nunca. Y que tu hacías ahí entonces? Que estoy corriendo y le estoy adentro. Pero a quien tu le estabas corriendo? A donde? A quien? Pero y por que? A quien tu le estabas corriendo? Yo estaba pillado de esa chamaquita. Se fue de la morada y el dice que no me va a robar. Entonces cuanta pena morada entonces era? Sabes? Yo le voy a morar a la mujer de allá. Entonces tu no robas gallina? No, yo no robas gallina. Luego ellos dicen que también unos conejos que tu otra ocasión te ha llevado de allá mismo. Si? No. Menos. Peiname la mierda. De eso peiname la mierda. Y tu lo conoces y dueño de eso? Si, es un amigo mío. Igual. Y por que tu crees que te esta acusando a ti entonces? Igual, yo te nunca, yo te nunca, yo te nunca, yo te nunca, yo te voy a robar. Yo no, yo no tengo amante. Y una pregunta, tuve caído preso en otras ocasiones? Claro. Por que tuve caído preso? Yo pues, por gente sabe que me cuento por poquería. Pues por poquería tuve caído preso? Claro. Pues robo? No. Pues robo. Entonces en esta ocasión tu los robaste? No. No. Tu no te llevaste ni el conejo ni la gallina que el dueño dice? No, nada. Que tu tienes que decirle al dueño entonces? De ese criadero? No, que me puse eso. Que te puse? Claro que yo los he robado. Cuevo, ellos encontraron el saco con una cuanta gallina. El saco no? Con una cuanta gallina. Que tu ya tenias recogida. Se sincero Cuevo, explícanos. No, el saco no. No, el saco no. No, no vienes un saco ahí? No, no. Entonces esos conejos tampoco? No. Que el cuervo te tiene, que te lleva la gallina, te llevan los conejos. El dice que no. Que el no roba, que el no te ha llevado nada. Que es el desierto? Cuéntanos. Yo tenia ciento y pico de gallina, como ciento treinta. Y daban ocho. Y cada rato ahí me llevaba diez, quince y hasta veinte. Ah si? Tenia cuarenta y pico de conejos y ahí se lo llevo todo. El lo vendia, se lo comia o que realmente? Ahí no se para que se lo llevaba. Entonces a donche lo agarre en el esto, adentro de la saca de los conejos y de la gallina. Cuanta tenia el? El tenia un saco? Echandolo en un saco estaba. Cuantos ya tenia? Ya llevaba dos, tres con las que iba echar. Llevandolo a dinero ya en lo que te ha robado, como cuando en pedida tu tienes ya? No hay en pedida, yo. Un milla de pesos, un veintillo. Tu lo vendias era? Para venderlo ajá. Que vas a seguir tu criando? De pedida porque ya no tengo la gallina, ya me la he robado todo. Ya tengo que pasar de un de cero otra vez. Que tu le pides a las autoridades, en este caso tuyo, que te ayude con esta persona? No, como están presos, pero tal vez yo puedo recuperar la gallina que tenia. Vas a proceder tu legalmente entonces? Claro.